¿Qué es el examen toxicológico? Funcionarios del Ministerio de Educación mencionaron que tras pedir informes al Colegio Sagrada Familia de Lambaré sobre el requisito de examen toxicológico como condicionante para la inscripción de los alumnos del próximo año lectivo, tras el análisis de los informes se solicitó a la institución educativa dejar de lado el requisito de examen toxicológico. Cuando solicitamos el informe el colegio nos había informado desde que desde el año pasado ellos están solicitando la queja recién vino este año, entonces pedimos como Ministerio de Educación que ese requisito se revea, ¿verdad? Hay formas y formas de trabajar con el tema de adicciones, entonces pedimos que se deje sin efecto ese requisito desde el Ministerio de Educación. Lo cual la supervisora le hizo llegar a la institución educativa y quedaron en acatar dicha disposición. Así también sobre el caso de que la institución educativa supuestamente se negaba a inscribir a un alumno con autismo, la funcionaria mencionó que ante este caso se plantea una reunión entre los padres, las autoridades del colegio y los responsables del MET. Según la funcionaria, varias otras instituciones educativas han sido notificadas por situaciones similares a la del Colegio Sagrada Familia.